Yo me voy pa' Medellín, pero pa' la calle nueva Donde se ve buen perfil, remeneando la cadera Cuando voy a parrandear, como un taxi en Guayaquil Y sin ningún vacilar, me voy para las camellias y despaso por Berlín Quiero ver bailar, en la calle nueva Quiero vacilar, en la valladera Quiero ver pelear, en la calle nueva Quiero ron y anís, en la valladera ¡Anda! Me gusta la calle nueva, San Juan, Abajo y Guayaquil Pero esa es la valladera, donde a mí me gusta ir A Loba y Napala, Palma, Barrio, Triste y Bermejal Val Colombia, Nuevo Mundo, Palotoma y San Cristóbal Donde a mí me gusta estar Quiero ver bailar, en la calle nueva Quiero vacilar, en la valladera Quiero ver pelear, en la calle nueva Quiero ron y anís, en la valladera ¡Anda! La calle de los tambores es buena pa' vacilar Tomarse varias cervezas, piquearle los cinco al piano Y despues sale a rumbear Quiero ver bailar, en la calle nueva Quiero vacilar, en la valladera Quiero ver pelear, ¡Anda! En la calle nueva Quiero ron y anís, en la valladera